Música Estamos con el receptor Francisco Peña, Francisco muy buenas, las águilas sin lugar a dudas no han pasado por un buen momento durante toda la temporada, tu te integras, que tu has podido ver en esta temporada, algunos cambios que ha imposibilitado que las águilas jueguen para un mejor béisbol? Bueno, si se dan cuenta, hemos tenido un poquito de mala suerte, hemos tenido una racha que uno diga ganadora, pero nunca nos hemos dado por vencido y nunca nos vamos a dar por vencido, tenemos creo que 9 juegos, 8 juegos que nos restan y estamos a 3 juegos todavía, vamos a tomar las cosas juego por juego, tomar las cosas juego por juego, inning por inning, picheo por picheo y tratar de que Dios lo permite y salgamos bien de esto, hemos estado en momentos peores que esto y yo confío en mi equipo y nunca nos vamos a dar por vencido Francisco, un muchacho como tu que se ha criado en las águilas, ha llevado la responsabilidad del picheo durante muchos años, que implica tu ver o el sentimiento tuyo de ver a tu conjunto, que como tu hermano y tu padre lo han dado todo por este equipo, jugando tan mal béisbol? Bueno, esto es béisbol, solamente somos humanos, ninguno de nosotros queremos estar en el terreno del juego luciendo como ha estado la solución del equipo, como te dije, somos humanos y no queremos estar en esta situación que estamos, pero hay que seguir jugando béisbol y ver lo que pasa A nivel de Grandes Ligas, fuiste transferido de Kansas, del equipo campeón a los Orioles de Baltimore, tu crees que ahora tu podrás tener esa oportunidad, ese chance que realmente tu deseas para expresar tu talento en las mayores? Bueno, si Dios lo permite, esperemos que sí, hay que ser muy agradecido también a la organización de los Reales de Kansas City por la oportunidad que me dieron de ser un jugador de Grandes Ligas Muy contento de ese cambio que han hecho, cosas nuevas van a venir ahora y si Dios lo permite, llegar en óptima condición al campo de entrenamiento de Grandes Ligas para ver cuáles serían los planes de ellos Francisco, finalmente, tu estarías disponible en dado caso para el draft de nativos si las águilas no crucen? Bueno, la mentalidad mía no está ahí ahora mismito, la mentalidad mía es ayudar a las águilas ibaeñas, ese es mi equipo ahora mismito, tenemos que pensar positivo y el equipo está muy positivo, aunque las cosas no están saliendo como nosotros queremos, está muy positivo No tengo una respuesta para eso ahora porque tenemos que estar pensando en lo que estamos aquí, en jugar béisbol y tratar de ganar juegos Finalmente, un mensaje a la fanaticada de Pío Deportes, decirle por lo menos saludo a los fans de Pío Deportes Bueno, un saludo ahí a los fans de Pío Deportes y especialmente a los fanáticos de Aguilucho que nos pierdan la esperanza en nosotros, que sigan positivos como estamos nosotros también Mis amigos, las palabras de Francisco Peña con nosotros ¡Gracias!